¿Qué tal ha sido la gravedad de los problemas entre Carlos Trejo y Alfredo Adame que este último retó sin más a una pelea al que fuera su colega años atrás? Durante un programa de televisión de espectáculos Carlos Trejo aceptó medirse a golpes con Alfredo Adame. El actor dijo que Trejo es un mentiroso y muerto de hambre mientras que el caza fantasmas no bajó de poco hombre y engañan a Adame. Las reglas de la pelea las acordaron al momento, uno desde su domicilio en Cañitas, Colonia Tacuba y el otro en los estudios de la televisora en Avenida Universidad al sur de la Ciudad de México. Incluso Alfredo Adame comentó que ya hay una empresa interesada en organizar la pelea. Hay una empresa que se dedica a hacer espectáculos y me dijo, oye Adame, a ver, vimos que lanzaste un reto, quieres que lo armemos nosotros, órale, explicó el actor de 60 años de edad. Por su parte, Carlos Trejo exigió que la pelea se realizara a un solo round y sin ninguna regla de por medio. Inclusive señaló que lo dejaría paralítico. Al tipo lo voy a dejar paralítico, confirmé con los empresarios de esta empresa de lucha mis condiciones, aseguró Carlos Trejo para las cámaras de televisión. Al contrario, Alfredo quiso hacer del asunto algo más profesional con las reglas internacionales. Le aviento el guante, tres rounds de tres minutos bajo las reglas de artes marciales mixtas, con guantelete y todo, comentó Adame. Lamentablemente los dos famosos se olvidaron de los buenos modales y las buenas costumbres, se olvidaron de que miles de televidentes los veían en vivo y cerraron una pelea cual pugilistas profesionales. Texto, Rodrigo González